El crack brasileño Neymar da Silva volvió a entrenar este lunes junto a sus compañeros de fútbol del Club Barcelona. El joven delantero experimenta una recuperación satisfactoria de la rotura de la tercera vértebra lumbar, sufrida durante el partido por cuartos de final de la Copa del Mundo, lesión que lo marginó del resto de la competencia. La intención del entrenador Luis Enrique es que Neymar esté disponible para poder disputar, aunque sea a unos minutos del partido del lunes 18 de agosto, cuando los catalanes enfrenten al León de México por el trofeo Joan Gamper.